Reacción del Manso y de Foyel, que bueno, al haberse bajado el otro transporte que estaba haciendo el señor carro, porque bueno, cuando se fue a negociar el tema del precio, no se pudieron poner de acuerdo, sabiendo que la provincia tiene un precio estipulado por kilómetro, y bueno, de eso no se mueven, entonces bueno, no aceptó la otra empresa y se busca, se hace una contratación de una empresa que se iba a hacer cargo. Cuando esta empresa arranca, empezamos a tener la inquietud de los padres, que veían que los vehículos no estaban en condiciones, que tenían mucha desconfianza, que no llegaban a cumplir con el recorrido. Bueno, empezamos a hacer todas las averiguaciones pertinentes nosotros acá desde el Consejo, sabiendo que la contratación se hace mediante los comisionados de fomento, o sea, el comisionado de fomento se le encargaba de pagar el transporte, y desde provincia, bueno, se lo contrata. Cuando me pongo al tanto de todo esto, bueno, sí, eficientemente era que no daba para poder hacer el transporte, entonces se baja ese transporte y se hace cargo de otra empresa que era la empresa de Bariloche. Cuando esta empresa se hace cargo, empezó también a surgir que no estaba cumpliendo con lo que decía, nos dijo que arrancaban el martes con el transporte, cuando empezaron los padres y los mismos directivos que estaban muy preocupados que el transporte no estaba yendo, bueno, ayer me hago presente, me fui hasta el Manso, viajamos con equipo mío, estuvimos reunidos con todos los directivos y padres, y bueno, justo cuando ya estábamos ya terminando la reunión, apareció el nuevo transporte, con las combis que iban a empezar con el compromiso que el lunes ya arranca el transporte normalmente en el Manso, se han instalado los choferes en el Manso, las combis van a estar en el Manso, así que bueno, nos vinimos con un poco de tranquilidad con este tema, porque la verdad que nos tenía preocupado a todos, como sabemos lo que menos queremos que los chicos no tengan clase, y bueno, y respetando la preocupación de los directivos, que la verdad que a mí me gusta cuando realmente los directivos quieren tener clase, y tratan de buscar todas las soluciones posibles, pero sabiendo también que vos en un auto particular no podés mover un chico, porque si no es tu hijo que tenés un accidente, se complica, después bueno, tenemos problemas tanto el Ministerio como la persona que quiere hacer para que los pibes puedan tener clase, no es lo correcto, así que se pudo llegar, gracias a Dios que apareció el transporte y el lunes estarían todos con normalidad. Jorge, este concesionario, ¿de qué ciudad es? De Bariloche, es un concesionario que maneja transporte por varias partes de la provincia, porque es una empresa grande, y bueno, lo bueno que mandó a un representante a la zona y que él va a ser el encargado, más de una persona que vivió en un momento acá en Bolsón, Feijay, que él fue el que dijo, bueno, yo me hago cargo, yo soy el que estoy responsable, se le pidió todos los papeles de las camionetas, presentaron las carpetas, presentaron la documentación de los vehículos, presentaron los carnets de conducir de los choferes, porque eso también es importante, y aparte es de reconocer que los padres tengan la preocupación de decir quién va a llevar a mi hijo a la escuela, y está fantástico, más en una comunidad que se conoce en todo como es el manso. Jorge, ¿ha habido algún reclamo con el tema de los comedores en estos días después de la vacación de invierno? Mira, no, no, gracias a Dios pudimos ahora, ayer, terminamos de hacer toda la recorrida de todos los comedores con la empresa nueva que empezó con la licitación, que es una empresa del Valle, se hizo presente, repartimos por todos lados, tenemos, se dividió en tres, esta empresa hace partes secos, tenemos una empresa local que hace la parte de verduras y frutas, y tenemos otra empresa también local que es la que va a repartir carnes y pollo a todos los comedores, así que tenemos todos los comedores, creería que ya están todos ya visitados, hasta la parte de Ñorquín, Confitamiche que se hizo ayer, o sea que comida hoy, gracias a Dios, tienen todos los chicos en todos los colegios. Jorge, último tema, tema de los murciélagos en la escuela 270, ¿se pudo revisar esta semana la escuela? Mira, nosotros, fue el técnico nuestro, un representante del hospital, se subieron al entretecho, revisaron todo el entretecho, no encontraron un murciélago, no había nido, que el miedo que teníamos nosotros, que se hubiese alojado una familia allá adentro, viste, por ahí suele suceder, no encontraron nada, estamos esperando los análisis que todavía no nos entregan, de los dos murciélagos que entregamos en el colegio, por eso tampoco lo hemos entregado en la escuela, porque tenemos reclamo a la directora que no nos han traído los análisis, no los tenemos nosotros, todavía no están listos, por eso no se lo hemos entregado, pero estamos siempre atentos a eso, cada vez que somos solicitados vamos, y bueno, nos quedó la tranquilidad esa, que por ahí, al no haber una familia, por ahí puede ser que aparezca alguno de afuera, pero estamos siempre, siempre estamos preocupados también por ese tema, pero bueno, esa es la tranquilidad, que los papás también se queden tranquilos, que fueron, y llevamos no solamente personas nuestras, sino que fue del hospital, porque nos interesa que haya un segundo ojo, para que mire. Gracias. 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 Gracias.